Nino y Nina, la pareja perfecta. ¡No vamos esa moja! Bueno señores, a Nino se le ha quedado el celular y a las 3 horas es que se da cuenta. Él decide regresar a su casa. Cuando llega a su casa, abre la puerta y dice Pero bueno, ¿y qué es lo que está haciendo Nina? Que yo la estoy llamando para que me traiga el celular y aquí hay trabajo. Y mira, tú vas a arrancar para acá, para la casa. ¡Mina! ¡Mina! ¿Dónde es que tú estás? Ya ustedes saben, Nina se desespera, se arropa con la sábana y él entra a la cama y le dice Bueno mi amor, ya hace rato que te estoy llamando del teléfono de la empresa y tú no lo coges. ¿Qué es lo que pasa mi amor? Ay Nino, perdóname, mírame aquí en la cama, lo que sucede es, ¿cómo te explico? No, explícamelo tú, dime, ¿qué es lo que pasa? Mira, yo no pude porque estoy... Tú sabes que el sobrino está aquí en la casa, ahí lo dejé en la otra habitación, estaba atendiéndolo y no es eso. No me digas que ya te espesa el muchacho, el sobrino mío no va a venir por gobierno y mañana se va. No, no es esto, el problema es que yo estoy enferma, me siento como caliente, como con fiebre, con mucha gripe. Ah mi amor, lo hubiera dicho antes, que tú tienes refiado, pues está bien. Yo lo que voy a hacer es que voy a ir a la farmacia a comprarte una cuanta cosa para ser refiado. Ay sí mi amor, bebé, tómate tu tiempo, tú puedes durar allá dos horas o tres. No mi amor, pero en ese tiempo tú te mueres. No, 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 en realidad ya yo me estoy sintiendo un poco mejor. Vete, vete Nino, a lo rápido. Te dije que estoy enferma, por Dios. Ve. Ah, pero espérate mi amor. Tú estás como que el que está enfermo soy yo, ya me voy, pero bueno mujer. Nino sale de la casa y en la sala el niño sale de la habitación que estaba y le dice En el closet hay un monstruo. Tío. Que muchacho. En el closet hay un monstruo. Estos muchachos siempre hablando disparate. Yo no vi nada ahí, déjame ver. Entra Nino al cuarto Abre el closet Y encuentra su amigo en el closet Y le dice Nino No, 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 no Por eso es que yo no creo en amigo Por eso es que yo no creo en hombre nacido En este planeta tierra Porque mira tú Mi mujer enferma Y tú jugando con ese muchacho En vez de comprar una patilla Señor, esto era un campesinito Que trabajaba como seguridad Trabajaba de noche Y llegaba de día a su casa De repente un día está libre Y un amigo lo para por el barrio Y le dice Manito, yo te quería ver Para confesarte algo, manito Veme, mi mamá ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Manito, tu mujer te está engañando ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Que mi mujer me está engañando Mi hermano, no hable así de mi mujer Mi mujer es una santa, mi hermano Esa mujer la tengo yo en un templo No, mi hermano, no es así Tú estás equivocado Ella espera que tú te vayas para tu trabajo Y de una vez Mete otro hombre para tu casa Mi hermano, abra los ojos Que esa mujer te está pegando Lo cual en tu propia cara Y tú no te has dado cuenta Mire, mi hermano, está bien Ya yo le dije que mi mujer es una santa Pero el tipo Se va pensando todo el camino Con esa duda Me está engañando O no me está engañando Me está engañando O no me está engañando Me está engañando Y no me está engañando En base a esa duda El tipo decide Darse cuenta Si su mujer lo engañaba O no Pide un permiso en su trabajo Y le dice a la mujer Que ese día le tocaba trabajar Y no conforme con eso Espera que la mujer salga a comprar la comida Consigue un taladro Se despide en la tarde de su mujer Y actúa Como si se fue para su trabajo Pero en realidad Lo que está encondido en su casa Cerca de la habitación Ay, efectivamente Después de un rato La mujer espera que él se haya ido Y llama a su amante El amante llega en una jipeta Bien vestido y bien formal Le da un beso a la mujer Del pobre campesino Y le dice Como tú estás bien enamorado de mí Toma Agarra esos tres mil dólares Y úsalo para tu mes El campesino que está viendo A través del hoyo que él hizo Dice Bueno Por lo menos está aportando Mira donde le dio tres mil dólares Y el tipo le sigue diciendo Mira, como yo sé que a tu madre Le gustan los vestidos Le traje tres vestidos A tu madre ¿Cómo? Hasta para la suegra y regalos Y a tu hija Como está floja de zapatos Le traje cinco zapatitos Para el año entero Es más Si yo supiera cuánto calza tu esposo Le hubiera traído Dos pares de zapatos Y el campesino por el hoyo bocea Güey Yo caizo cuarenta y dos Bueno mi gente Ya está amaneciendo Y Nino el guachimán Termina su turno Y como es costumbre Se dirige a su casa En eso Se cruza con el gerente del banco Que llega a trabajar Y le dice Adiós Nino Acuérdate que antes de entrar a tu casa Tira una piedra arriba del techo ¿Qué me habrá querido decir El señor gerente? ¿Por qué yo me voy a tirar una piedrecita Arriba del techo? No lo entiendo ¿no? Ay no Yo no entiendo nada Je Ahí llegó Nino Yo voy a empezar la carrera Bueno Yo voy a hacer lo que me dijo el gerente ¿Sí? Cuando viene a ver Es algo para suerte Sí señor Ey Se largó la carrera Estaba en un campo lejísimo Y solamente había un colmado Y cuando entra el colmado le diste Colmadero Dame por favor un refresco cariño Mire señor Cuando usted venga como un hombre Entonces Yo lo atiendo Ay Dios mío Pero que rútico Se va a su casa Y dice Pero por Dios Este hombre es siendo y criminalista Pero está bien Yo estudié tu acción en mi niña Ahora yo me voy a poner a ensayar Frente a este espejo Hablar como un hombre para comprar mi refresco cariño Se mira el espejo y dice Sí Dame un refresco Coño Coño se me dobló esta mano Ay Dios Dame un refresco Ay se me dobló a la espalda Coño Dame un refresco Ay pero mira yo estoy hablando como un hombre Quiero un refresco Ay Dios mío casi casi Un refresco Ay ya estoy lista Así mismo Arranca para el colmado Y dice Dame un refresco Así mismo Dígame Dígame ¿De qué lo quieres? ¿Cola o pecola? ¿Con hielo o sin hielo? Bueno yo lo quiero Ay babay mi amor Espérate que eso yo no lo ensayé Ha 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 riding una Gracias.